El marco de la firma La firma la iba a traer La firma la iba a traer Y la firma la iba a traer 100 pesos Mañana se lo he estado vivo al rato No se me arrastra, eh No se me arrastra, eh No se me arrastra No se me arrastra Lo que es de mañana es lo mismo que me van a pasar Lo que es de mañana es lo mismo que me van a pasar , vamos Weamos wanna go Te carocheas al todo, eh No, 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 no. ¡Abre, abre, abre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!